¡Que se venga el tronqueño! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Y que se venga la segunda! Adentro Bailando está el tronqueño Nuestros amores Las condiciones Mino es colonial y el tacuarí Con esas danzas vibran Nuestros cantores Que también hoy Las recrearán solo para ti Bajo este cielo tronqueño De alegre color Quiero que aniden tu alma Mi canto de amor Por eso tronqueño soy Y bailando estoy Es que la carguita mi mosita Yo te entrego el corazón Y es en este giro gaucho mío Que te doy todo mi amor